Españoles, comienza una nueva e ilusionante legislatura de nuestra democracia, pero por mucho que ya se hayan constituido las cámaras, este arranque estaría incompleto sin la inauguración más solemne de todas, la del intermedio. Así que, compañeros, hagamos esto con la pompa y el boato que requiere el evento. Ujier Mateo, campeón de España de Squash. Españoles, por el poder que me otorga llevar más de 2.000 programas haciendo chistes políticos sin gracia, declaro oficialmente inaugurada la decimotercera legislatura de España. A ver si se lo va a tomar alguien a mal. Gracias, amigos. Toma. No, a mí mejor no. No, 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 mejor eso lo vamos a sandar, sí. Y ahora, el champán. Guayomín, estamos inaugurando una legislatura, no un barco. No, si no es para inaugurar nada, es para poder aguantar los próximos cuatro años informando sobre las cámaras. Que no se ha dicho. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí. ¿No quieren más? No quiero más.